You're just too good to be true Curiosidades y más presenta Belinda rompe el silencio y habla de su ruptura con Cristian Odal y revela que la cagó. A unos pasos del altar se encontraba Belinda con su exprometido Cristian Odal cuando decidieron poner fin a su relación amorosa, aunque ya había de por medio un millonario anillo de compromiso. Tras varios meses de relación, este 2022 Belinda y Cristian Odal anunciaron el fin de su compromiso, una noticia que tomó a muchos por sorpresa ya que ambos se mostraban muy enamorados. Tiempo después, el cantante Cristian Odal reveló una conversación con Belinda en donde aparentemente la cantante le pedía dinero, comentario que desató la polémica. A partir de ese momento, la también actriz se había mantenido al margen hasta ahora. Belinda ofreció una entrevista a la revista Bo España en donde habló por primera vez del fin de su relación amorosa con Cristian Odal en la que asegura que se equivocó, aunque muchos de sus fans ya lo habían notado que Belinda había tomado una mala decisión de andar con Cristian Odal. Por último, una cuestión vinculada con su exprometido, el también cantante mexicano Cristian Odal, de quien se separó tras una polémica ruptura. En la entrevista que le hizo Bo España, le preguntaron, ¿te has arrepentido de haber expuesto cierta parte de tu intimidad sentimental en los medios? Pues claro, 100%, y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto este tema como lo expuse. Recordemos que al inicio de su romance, ambos cantantes concedieron una entrevista conjunta sobre su romance en la cadena TV Azteca. Pero bueno, así es la vida, escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. A lo cual Belinda preguntó, ¿puedes poner la cagué en Bo? Pues pon que la cagué, en todos los aspectos, concede antes de despedirse en tono optimista, ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende, comentó Belinda. Y es que esta es la primera vez que la cantante y actriz Belinda se sincera y habla sobre su relación con Cristian Odal, la cual comenzó en el año 2021 y de la que poco tiempo de haber anunciado su noviazgo, la pareja se comprometió. Sin embargo, todo terminó abrutamente en el mes de febrero. Aunque por ahora Belinda no ha mencionado si ya encontró de nuevo el amor, quien parece que ya pasó página es su exprometido Cristian Odal, ya que se le ha visto muy cariñoso con la cantante argentina Kazoo. Y es que hace unos días, la exprometida de Cristian Odal creó gran polémica al besarse en el escenario con dos mujeres al estilo de Madonna. ¿Y tú qué opinas de la forma en que habló Belinda sin decir nada malo de Cristian Odal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.